Usted me cuenta que nosotros todos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Lo siento que no está en error, yo no estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un morrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta recorré que no se fuera y que le puso adiós a mi corazón sin primaveras. Que anduve por ahí de bar en bar, tratando de poderte olvidar, tratando de borrarle de mi piel su juramento. Pero no le quisiera lastimar, tal vez lo que usted cuenta sea verdad. Lamento contra el hielo que luchó, yo no recuerdo. Que anduve por ahí de bar en bar, tratando de poderte olvidar, tratando de poderle de olvidar, tratando de poderle de olvidar, tratando de borrarle de mi piel su juramento. Pero no le quisiera lastimar, tal vez lo que me cuente sea verdad. Yo la vendo contra el hielo, pero yo... Yo la vendo contra el hielo, pero yo... Yo no le recuerdo. Yo la vendo contra el hielo, pero yo no recuerdo. Yo la vendo contra el hielo, pero yo no recuerdo.